Un minuto, 7 grados 2, la actual temperatura, estamos presentando el segundo desayuno de este día. Exactamente, y en este caso le damos los muy buenos días a Andrea Almenta, la candidata a Intendente por Consenso Federal, ante todo bienvenida. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Bueno, vienen desayunando desde tempranito ustedes. Hoy desayunado. Ah, se continuó después el almuerzo. Sí, igual es muy frugal, ¿viste? Sí, sí, es bueno. O sea, muy simple. Para mantener la silueta. Claro, exactamente. Yo le quisiera preguntar a Andrea, primero antes de meternos en lo local, ¿cómo vio a su candidato ayer en el debate? ¿Cómo vio a Roberto Lavaña en el debate? Lo vi con propuestas, sí. Claro, en la materia que él más maneja, que es economía, me pareció muy bien cómo encaró el tema de derechos humanos, hablando de la pobreza. Algo realmente con una mirada que creo que debía haber sido el eje de los derechos humanos, porque cuando tenemos el 50% de nuestros niños en el país que no comen bien, no se alimentan bien, son pobres, eso es no tener derechos humanos, o por lo menos estar faltando a lo que debería ser. Así que lo vi muy sólido, obviamente con su impronta, es un hombre calmo, es un hombre que no agrede, es su forma, es un hombre que, como bien es el nombre de nuestro partido Consenso, es un hombre que busca consensuar, así que ese es el perfil bien marcado de Roberto Lavaña. Por eso incluso alguno lo quiere como Ministro de Economía. Sí, el Topo Rodríguez decía el otro día que dejen de ser recursos humanos bueno, de Roberto Lavaña, ese riéndose, ¿no? Le buscan trabajo, parece, y él se está postulando como candidato a presidente. Pero bueno, claramente, en lo que tiene que ver con materia de economía, lo vi muy firme, bueno, en esto que hablábamos de derechos humanos también, me quede conforme con su participación. Obviamente que con tantos candidatos es difícil, digamos, evaluar cómo fue el desempeño de todos, ¿no? Correcto. Es complejo. A veces cuando son dos o tres es más fácil hacer el comparativo. Correcto. ¿Y el formato de debate qué le pareció? Y el debate no es debate en sí porque no hay discusión, es un formato de exposiciones. Los tiempos son muy acotados y es muy difícil pretender que en dos minutos se hable sobre cómo se va a abordar un eje en la economía, por ejemplo, en el país, por la situación en la que está. Yo creo que más que nada lo que se muestra es la personalidad del candidato en cuanto a cómo posicionarse ante los otros y encarar las cuestiones. Me parece que es eso lo que se termina demostrando en ese tipo de debates, como se llama, que para mí no son debates, son exposiciones. Después vi mucho que se centró en hablar mal del otro, no tanto propuestas. Me parece que se adecuó un poco en eso, en marcar la falta del gobierno anterior o del gobierno actual y poco propuesta. Pero quizás también tiene que ver con la dinámica, pienso, de esto que hablábamos recién, donde es de exposición en dos minutos. Y también como nos ha dejado el debate anterior, en el que estuvo Scioli y Macri, que pareciera como que quedaron esclavos de las palabras del debate, yo creo que ayer subo mucho cuidado con respecto a las promesas. Me parece esto, es la percepción que tengo, ¿no? Quizás pensando en que esto después se pueda tomar en contra, ¿no? Correcto. Sí, sí. Fue como un estigma que tuvo el actual presidente a partir de ese debate. Sí, sí. Así lo sentí, sentía como que se cuidaba mucho en las palabras que utilizaban. Me llamó poderosamente la atención, hoy en los diarios se ve qué palabras fueron las que sobresalieron. Y hubo una palabra que no sobresalió y fue pyme. Mirá. Obviamente tengo la mirada puesta ahí porque quiero escuchar, quiero escucharla. También palabra que poco sobresalió, que fue en mujeres, cuando uno de los ejes abordaba toda la temática de género. Si uno mira las palabras sobresalientes no fueron esas. Habló, mirá, una vez la utilizó tu candidato, Roberto Lavaña, haciendo referencia a una desmentida que le hizo al presidente respecto a las exportaciones. Dijo, no recuerdo los números, pero él sí los tenía claros. No es verdad que las que estaban exportando más, hay determinada cantidad y nombró mil de pymes. 1.700. Algo así. No, sí, 1.700, algo así. Que dejaron de exportar. Sí. O sea, clarito, fue contundente. Me llamó la atención y dije qué claro lo tiene. Sí, muy bueno. En esto lo usó, pero como marcando una falta al discurso de Macri. Pero bueno, me hubiera gustado ver más políticas o más política de promoción a la pyme. Es lo que claramente nos va a sacar adelante. O sea, el trabajo, el ador de trabajo es la pyme en Argentina y esta palabra no se usó. Y bueno, ayer fue la marcha en la plata de más de 200.000 mujeres y tampoco se habló de esto fuertemente en el debate. Sí, lamentablemente en ese sentido siempre el grupo de mujeres que provoca destrozos o hace quedar mal a lo que realmente se fue a trabajar subyace en los medios más allá de las discusiones en sí. Bueno, pero yo también creo que tiene que ver un poco con dónde hace foco la noticia. Ustedes saben bien de esto. Hubo más de 3 kilómetros de marcha. Sí, 3 kilómetros de marcha. 200.000 personas marcharon ayer. Y por un grupo pequeño que pueda hacer un destrozo, hacer foco sobre eso y no sobre lo que está ocurriendo, me parece que... Yo lo que no entiendo es cómo una organización tan importante como la de las mujeres, sabiendo en qué se hace foco, no toman los recaudos necesarios para que eso no ocurra. Y porque una de las partes del colectivo es la libertad de expresión. Entonces es difícil... Una cosa es libertad de expresión y otra cosa es delinquir. No, bueno, sí, pero lo que digo es que... ¿Cómo vos controlás a otros que en la marcha se te descontrolan? Eso claramente como individuo no podés. Ahí tiene que haber una fuerza que... No lo sé, pero evidentemente hacen quedar mal a un montón de gente que trabaja bien. Muy bien trabaja. Quiero rescatar esto porque... Igual de todos modos yo... Las noticias que vi hoy en la mañana mostraban, digamos, variado. No hacían todas focos sobre esto, sino que mostraban la importancia de la movilización. Y bueno, y los derechos de la mujer. O sea, cada 32 horas muere una mujer por femicidio en Argentina. Eso es terrible. Esto tendría que haber sido en la parte de derechos humanos como eje de todos los candidatos. Lo hubieras querido escuchar con más... Bueno, después de la pausa hablemos un poco de lo local. ¿Cómo va la campaña local? Lo local, quedan 13 días nada más. 13 días nada más. Vienen los debates aquí en Tandil. El debate desde la universidad de los candidatos a intendente de donde va a estar Andrea. Andrea, los debates de consejeros escolares y diputados, que va a ser aquí en el ECO Multimedios. Perdón, concejales, que va a ser aquí en el ECO Multimedios. Hablaremos de esto. Y de las propuestas y cómo vienen siendo aceptadas, Andrea, en las recorridas que están haciendo. Que por cierto son muchas. Vamos aquí al desayuno en Tandil Despierta. En este caso con la candidata a intendente por Alianza Consenso Federal, Andrea Carola Almenta. Mirá, no sabía. Carola, según dice la Junta Electoral. Bueno, básicamente, ¿cómo está la campaña acá en Tandil? La verdad es que venimos con una campaña muy intensa, recorriendo sobre todo los barrios y charlando con los vecinos. Nos encuentran haciendo propuestas, van a ver en nuestras redes con nuestros concejales. Hemos trabajado muy fuerte en el desarrollo de la propuesta legislativa. En esta elección se elige no solo intendentes, sino que se eligen legisladores. Lamentablemente, en las localidades de la provincia de Buenos Aires esto no va por separado. Entonces no hay una independencia en la elección del poder ejecutivo del legislativo. Esto hace que muchas veces el poder ejecutivo termine teniendo una escribanía en el legislativo y las cosas no se debatan como se deben debatir las propuestas. Así que bueno, nosotros teniendo este principio, que también se eligen legisladores, nos van a encontrar con una campaña con nuestros concejales muy activos. Gabriel Fuente, Ana Tostrup, Fabio Gnel, Alejandra Malicia, Vanessa Bruno, Larrauru, Juan Pedro. Todos han estado por acá, por esta casa, hace poco. Por distintos temas, inclusive, o sea, porque cada uno está en uno o dos temas relacionados con la sociedad. Exactamente, hace poquito estuvo Vanessa Bruno, que le hicieron una entrevista muy linda, hablando de todo lo que tiene que ver con adultos mayores, que es especialista en esto. Juan Larrauru, por tránsito para todos. Bueno, Ana Tostrup, con la mesa Girsu, y todo lo que tiene que ver con medio ambiente. Nosotros cuando hicimos la conformación de la lista, lo que buscamos era generar una propuesta para Tandil con distintos legisladores, con ejes temáticos de problemáticas que a la ciudad le interesan y están trabajando desde organizaciones sociales en eso, para que sea bien variada. Esto fue lo que buscamos al momento de armar una lista. Personas con un desarrollo desde la SED, desde las organizaciones sociales, que están volcando toda esa capacidad de hacer ahora una propuesta legislativa. Bien. En este marco, digamos, ¿cómo siguen los últimos días? Nos queda esta semana y la que viene. ¿Va a haber algún acto final o no? Van a ser... Estamos evaluando eso. Posiblemente hagamos un acto muy sencillo, como hicimos en el lanzamiento de campaña. Es nuestra forma, digamos, de posicionarnos. Donde cada uno de los concejales cuente una de las propuestas y, bueno, también yo voy a contar algunas de las propuestas que estamos haciendo. En un acto íntimo, seguramente, en el Hotel Plaza todavía no... En el Hotel Francia todavía no tenemos la fecha cierta porque, bueno, con esto del debate estamos viendo a ver cómo cerramos toda la agenda, que viene muy apretada todos estos días. Sí, sí. El 17 estamos viajando a Mar del Plata a encontrarnos con Roberto Lavagna, que va a estar ahí. Así que, bueno, nos van a encontrar con todos nuestros candidatos. El candidato a gobernador, los candidatos a legisladores nacionales y provinciales y, bueno, y la gran mayoría de candidatos a intendentes de la quinta sección electoral que vamos a estar haciendo un encuentro en Mar del Plata el día 17 de octubre. Sí, Rodolfo, yo después me quedé una pregunta más general. Sí, a mí también es media general la cosa. Fue candidata a presidenta en la Cámara Empresaria. Sí. ¿Esto de alguna manera influye para la campaña? Yo creo que de una u otra forma influyó, me lo dice la gente en la calle. O sea, me ha dado, casi te diría, a veces más visibilidad, o por lo menos me conocen. Vos sos la de la Cámara. Evidentemente, ha generado un nivel de conocimiento. También me ha generado fuerza para seguir, porque estoy cada vez más convencida que es necesario el recambio y la oxigenación, no solo en la política partidaria, sino también en las organizaciones intermedias. Cuando uno mira cómo está compuesto la distribución de poder en la ciudad de Tandil, no solo es el poder desde el Ejecutivo y el Legislativo, sino también el poder de todas estas instituciones que tienen el fin de representar a determinados actores. Y hace años, 16, 20 años, que están las mismas personas en las instituciones. Y esto genera como un núcleo medio cerrado de siempre los mismos dirigiendo y tomando decisiones sobre el destino de los ciudadanos, y que creo que es momento de cambiarlo. Así que entiendo que el pueblo, la gran mayoría de los vecinos, ha interpretado esta iniciativa que hemos tenido de generar la tercera elección en la Cámara Empresaria después de casi 100 años. O sea, estamos hablando un presidente 24, el otro 20, la gestión esta lleva más de 30, porque Patricio en alternancia, pero siempre ha estado en la conducción también de la Cámara. Así que creo que, si vos me lo preguntás, en términos de conocimiento y reconocimiento social, nos ha beneficiado. Y desde lo personal también, porque el hecho de poder plantear al seno de la institución que me forjó como dirigente, una interna, que es la herramienta que tenemos democrática para darle a los asociados la posibilidad de elegir, me fortaleció en cuanto a mis convicciones y que es el lugar donde tengo que seguir trabajando. Andrea, ¿cómo es ser candidata? Y la verdad que es difícil, es difícil. Es difícil sobre todo para alguien que no viene del desarrollo de la función pública o no viene con este entrenamiento de estar siendo concejal o de un ejercicio desde lo público. Entonces, esto de hacer, digamos, saltar de repente a una candidatura a intendente con esta exposición o lo que implica, desde ponerle el cuerpo a la campaña, articulando con lo que es el trabajo en lo privado, más la familia, más todo lo que uno venía haciendo de las actividades gremiales, y eso, bueno, es difícil pero no imposible. Y gratificante al final del día, cuando uno apoya la cabeza de la almohada y sabe que lo que está haciendo lo hace con convicción y con una única idea de poder generar una alternativa distinta a los ciudadanos de Tandil para poder generar este recambio generacional y por sobre todo en la mirada de cómo debe ser la política. Me parece que esa es la propuesta más, la propuesta superadora que tenemos, porque nuestra lista para nosotros tiene un valor adicional que es esto, todas personas que dejan su tiempo, dejan de hacer lo que están haciendo, quitan horas a su familia, a su trabajo, con una única vocación de ofrecerle a los ciudadanos tandilenses otra alternativa. Otra alternativa es de un lugar distinto. Así que creo que en eso es donde estamos haciendo una diferencia y estamos dando el primer paso a conformarnos en una fuerza política para competir en la ciudad. Andrea, muchísimas gracias por haberte molestado. No, por favor, a ustedes. Nos veremos acá antes de las elecciones generales, te vamos a estar molestando de nuevo. Cuando quieran, saben que siempre estoy dispuesta. Gracias, Andrea. Andrea Almenta, charlando con nosotros, ella es candidata a intendente por consenso.